Si graduaste hace cinco años o más de una preparatoria de UISD, podrías ser elegible para ser nominado como exalumno distinguido del distrito. UISD desea homenajear a exalumnos que se distingan por su servicio a nuestro país o comunidad, que se destaquen en su profesión o que hayan hecho importantes aportaciones para ayudar a los menos afortunados. Las nominaciones deben enviarse antes del 12 de enero. Para más información, llama al 473-6201. ¡Gracias!